Un último esfuerzo de la defensa con esta bantan cerca de marcar. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se vieron en ocasión. Maravilloso lo que ha hecho este guardamita. Roba bien la pelota en el área contraria. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Qué goloso! ¡Gol! Ahí está.